Eso está pensado por principiantes políticos. ¿Con qué gana Evo? ¿Con que lo victimices? Si así ha crecido. Evo está feliz de que lo enjuice porque así crece Evo. Y correcto, porque la gente siempre se pone del lado de la víctima. Así somos, así somos los bolivianos. Y si tú lo victimices a Evo y le vas a querer quitar la persenoría jurídica, lo quieres enjuiciar para que no sea candidato, de ese 20, 25% que puede tener ahora, se eleva a 40 fácilmente. Entonces, quien pensó que lo van a atemorizar a Evo enjuiciándolo, no conocen Bolivia. Están actuando como los oligarcas. No, señores. No va por ahí el camino. Lo peor es ir divididos. Yo no le tengo miedo al juicio. Sé que Evo va a salir adelante y gana en el juicio. Le tengo miedo a que se partan, como está hasta ahorita partido. Y resulta que un pedazo de lo campesino, popular, vecinal, se vaya para un lado y otro pedazo se vaya para el otro lado. Eso sería catastrófico.